¿Qué tal gente? Continuamos aquí con el querido Stanislam, a ver si podemos limpiar este edificio. Habíamos llegado a la última planta, pero... Pero, pero, pero... Había muchos enemigos, por lo cual nos retiramos y hoy comenzamos de nuevo por aquí. Sí, a ver, tenía algo de... Sí, unos cerealitos. Chufate, alimentate bien. Sí, vamos, acelera un poquito. Gracias, muy amable. Bueno, quedaban un par de edificios más, además de este, de este, perdón. Y ya después quedaría simplemente empezar a trabajar aquí para armar nuestra comunidad. En teoría las dos entradas ya deberían estar... Deberían, no. Están cubiertas. Bueno, a ver qué fiestita hay por acá. Uf. Esto acá había quedado, ¿no? Ya ni me acuerdo. Esto es armería. El momento de lutear será luego. Uh, pero mira lo que es esto acá, hermano. Acá para lutear no me interesa mucho. ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Vamos a recargar el agua ahí. Pronto hay que revisar esto. Cerrame un cachito ahí. Vamos a desmontar porque tenemos que subir electrónica para poder hacer el tema de los paneles solares. A ver, los paneles ya los tenemos. Tenemos que hacer el banco de baterías para ser más exactos. Montar televisión. Bien. No, equipate con el bate. Bate que bate. Mira, acá ya tenemos... Para ahí. Vamos a dejar que rompan. No me quiero arriesgar. Rompe la puertita. No me jodas. Mientras tanto, chacalín... Bueno, desmontame esto. Ahí está. Vamos a ir ordenando el loot. Vasco de mermeladita vacío por aquí. Agua. Bien, tenemos que recargar el agua. Sí, sí, voy a esperar que rompa la puerta. Pues yo tengo tanta suerte que por una pelotudez de abrir la puerta, me pegan un bocadito. Bueno. Ahí estamos. No tardaron mucho. ¿Viste? ¿Viste que casi me meten un bocado? Toma. Por ahí, para ti. Bueno. Ya hay otro que se acaba de... Despertar por aquí. Primero vamos acá. Recaigada de tu madre. Pobre puta... Uy, la verdad. Ahora sí. Este sí que me asustó. Dame vitaminas. Qué puto susto. Este pareciera ser uno solo. Es una sala de reuniones. Ok. Temperitencia. En el rincón. La chiquita. Toma. Pero caete. Revista. Abre cartas. Nada interesante. Mientras yo miro hacia allí. Vamos a desmontar este dispositivo. En fin. Bueno. Vamos a acelerar un poquito. Si alguno rompe alguna puerta por ahí. Esto que son. Simples papeles. Nada. Nada. Nada, 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 nada. Bueno. Tenemos el relojito aquel para desmontar. Y es una mierda tener que ir haciendo esto. Pero de lo contrario. Estamos... Muy poquito nos falta para subir electrónica. Muy poquito. A ver. Es nada lo que falta. Nada lo que falta en electrónica. Acelera un poquito más, papá. Ahí. Cinta de... Bueno, la cinta puede ser el pegamento. Pegamento. Quípate con el bate. Acá parece que es uno solo. Ahí. Correctivo. Correctivo. Correctivo, señor. Cuidadito por si hay algún otro. Tenemos este computador. No lo voy a desmontar. Por si llegamos a poder crear la vacuna. Igual. Cuesta un huevo y medio. El tema de la creación de la vacuna. Pero bueno, uno de los elementos que utilizamos es un computador. Después veremos. No prometo nada, pero depende cómo vayamos. ¿A quién se le ocurre hacer este pasillo aquí? El pasillo de mierda este. Acá hay otro computador más. Esto por aquí. Cerrarme. En los baños. O aquí. Acá ya salieron. Acá hay uno que está cagando. Que lo agarró el apocalipsis cagando. Vení. Vení, idiota. Estoy arriesgando. Estoy arriesgando. Estoy arriesgando cuando no debería. Pero si queremos quedarnos con este predio. Necesitamos limpiar todo esto. Esto por aquí. Sirve para electrónica también. No. Quita de ahí. Quita de ahí. Ven, chiquiti. Toma. Ya con el bate reventamos. Quita. Ven, ven, ven. Toma, que toma, que toma, que toma. Bueno. Esto por aquí. Vamos a abrir aquí. Perfecto. Bueno, nada complicado. Vamos a abrir las puertitas. Para asegurarnos. No tenía alguna mierdita que me pueda llevar. Epa, una llave. Que debe ser de la armería. Igual acá iré. El sigilo ya es al pedo. No, creo que está golpeando de aquel lado. Pero por las dudas. Pero aquí, aquí, nadie. Quita. Quita, chiquita. Tarra. Una maleta que tiene un lápiz. Una maleta que tiene un lápiz. Por aquí. Por aquí. Lutear no me interesa de momento. Salvo que haya dispositivos electrónicos. Que tampoco lutería. Sino, más bien, desmontaría. Epa, la radio. La radiecito. Aceleramos un poquito. Tuc, 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 tuc. Perfecto. No, equipate con el bate. Equipate con el bate. Epa, por el ojito. Bienvenido sea. Quiero escuchar la musiquita en este capítulo de la electrónica. De la electrónica no. De que subimos un nuevo nivel. Y que sea la electrónica. Crema. Bueno, comer. Lo que pasa es que esto me va a hacer engordar más como un cabrón eso. Acá te da hambre un poquito. Bate con el bate. Ok, bueno. Busques la puerta. Tenemos un televisor. Bien. Bueno, creo que con esto este edificio queda limpio. Creo. Ese es el animalito de Dios. Ok. Un papel, bolígrafo, bla, 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 bla. Bate con el bate. Confíate. Confíate. Efectivamente no te podés confiar jamás. Te lo jamás con esto. Bueno, había dos computadores más. Desmontame este. ¿Cuánto te falta? ¿Cuánto te falta, cabrón? Nada. Nada de los nadas. Bueno. Nuevo edificio. Que dejamos listo. Igual no te confíes, Chacarín. Que puede haber subido alguno. Mapa. Si lo abrís, por favor. Gracias. 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 Esto ahí. Me está quedando. Este de aquí. Y este de aquí. Que este igual. Creo que ya lo revisé. Creo. Pero bueno. Vamos a este. Vamos a ese. Bueno, a ver cuál era. Este de aquí. O este. Sí. Este de aquí. Efectivamente. Deseenme suerte. Mejor dicho. Más que suerte. Necesito no cagarla. Esto aquí. Acá está abierto. Vamos por acá. Si no, después empiezan a aparecer estos tontines. Por la espalda. Nadie. Ok. Esto está roto. Ya cagamos. Ahí tenemos escaleritas. Cerrame ahí. ¿Las luces se pueden desmontar? ¿Dónde las luces puedo desmontar? No me jodas. Y yo recién me entero. Y yo recién me entero. ¿En serio? Sí. En serio, chacarín. Bueno. Después de. No sé cuántos capítulos. Me acabo de dar cuenta que puedo ir desmontando las farolitas. Bien. Ahora. Primero vamos a limpiar. Después te pones a desmontar. Uh-huh. Mira qué fiestitas he montado por aquí. Sí. Algún tontín. Más farolas. O sea que. Electrónica la subimos sí o sí hoy. A la fuerza. Pero vamos a subir electrónica. Primero vamos a revisar. Todo esto. Nadie. Supongo que iremos afuera ir. A por aquí. A por aquí. Igual ya hace rato que venimos limpiando toda esta. Toda esta zona. Así que no debería haber muchos. Tengo esta puerta. Que vuelvo a repetir. Supongo que irá hacia afuera. Efectivamente. Bueno. Voy desmontando todas estas mierditas. Y después subimos en la próxima planta. Y. 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 Bueno mis niños. Ya está todo limpio. De partes electrónicas. Encontré unas cositas de medicina. Supongo que esto es la enfermería. Por la cantidad de camas y cositas médicas que encontré. Quiero suponer. Que te regaló. Que te atrapallo. Que puto surdo. Entre los cabrones estos. Y la musiquita que te ponen. Me pega unos saltos del zurdo que ni te cuento. Una katana. Me está jodiendo. Dámela. Dámela. Bueno. Ya veo que es un cuchillo de. Cuchillo de pata. No. No. Pero esto tiene pinta de katana. Sí señor. Dame una katanita. Ya. Ya voy a terminar de lutear estos. Zombies. Por lo pronto. Vamos a limpiar la zona. Ya valió la pena. El día de hoy. Además de los sustos. Ya valieron la pena. Y hasta por aquí. Esto debe estar de medicina. Pero hasta los huevos. Ey. Hasta los huevos de zombita esto. Que se muera. Señora. Creo que pueden seguir saliendo. Desde aquí. Ahí. Quietito. Quietito chiquitín. Sé que había otro más con ese tonto. Me parece que había otro más. Qué. Mira. Mira. Con lucha de tu. Putísima madre. Joder. Remix. Puta. Puta. Te. Contra. Pario. Bueno. Es un. Junio. Igual. Ah. Dios y la Virgen Dios y la Virgen ¿Por qué es tan malo este juego? ¿Por qué es tan malo? Y porque soy tan pelotudo yo Eso también hay que recalcarlo Bueno Stanislav querido Cada vez que tenés una herida Cada vez que tenés una herida Pero bueno, en algún momento va a llegar el final de Stanislav Y con él va a llegar el final de la serie No voy a hacer No le voy a dar tres vidas Bueno, vamos a quedar aquí Vamos a cerrar Tenemos que dormir Perdón A ver Si hay algo para revisar Esto aquí Artillería, paquete de chicles Portagujas Todas las mierdas que tenemos para No pures Todas las mierditas que tenemos Casa volumen 5 Igual yo llego a todas estas mierdas Si de medicina tenemos muy poco Igual tengo que hacer viajecitos a nuestra antigua base Y empezar a A traer todo Más botes infectantes Dame, dame, dame Dame, dame, dame Pelo Esto nos va a servir el escarpelo Para sacar luego muestras Para La posible vacuna Pero si está en el lado Ahora que haga fuego Vacuna Esta vacuna Te vas a Poner Chicle Bla, 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 bla Creo que hay unas tiritas por aquí Podemos utilizar Ahí Bueno señores Vamos a esperar que amanezca Y a ver como Como va la herida Bueno Este en el lado durmió bastante Por lo pronto No nos ha dado Ni pánico Ni nada por el estilo Pero bueno Eso Puede tener Podés comer Podés comer Jiguerín Bueno ya que estoy Esto lo vamos a desmontar Algodón ¿Dónde mierda está? Para, para Que tengo todas Estas mierdas aquí Que esto me está Sobrecargando Trozo de cordel La tela El hilo Y el desinfectante Ahí va Bueno Vamos a accionar un poquito Ya cambiamos la venda Creo que esto A ver Algún zombie obviamente Va a quedar por ahí Dando vueltas A nuestros Queridísimos Protectores De este lugar Vamos a tener que darle Una visita ahora Pero si No me equivoco Abrí el mapa Ya estaría Todo listo Igual voy a dar Una visita Por ahí Ya que estamos Y vamos caminando Un poquito Ah no Tengo que desmontar Cuanto mierda Me falta Cuanto mierda Me falta Nada 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 Señores Les acelero Esta partecita Pero tengo que Quiero tener Electricidad Que no Tengo que desmontar Que no Tengo que desmontar Que no muy bien señores acabamos de subir el puntito de electrónica vamos carajos vamos carajo carajito que sigue subiendo esto me está cargando que sigue subiendo a no en la bajada no no pelotudo es la venda de stanislam como va bien bueno 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 vamos a ver si podemos poner para quitarme todo esto que no te deja ver un carajo vamos a ver si podemos dejar definitivamente a ver cómo está el barrio igual a no confiarse porque puede haber cabroncitos por aquí dando vueltas bien 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 espero que ese rasguneo no sea nada grave si arranca esto vamos vamos para hoy bien bueno si podemos dejar la electricidad de momento funcionando y me gustaría ya en el próximo empezar a aventurarnos hacia hacia encontrar una gasolinera porque los vehículos solo y no van a funcionar esto porque está cerrado que hace oliver aquí que se rascando de los huevos oliver y si tienes que ser guardia hijo de dios ordenar guardia si camarada así camarada pero no estás haciendo guardia a ver voy a decir que me siga y seguime oliver querido mover el culito me sigue no me sigue ahí está entonces ahora oliver te voy a decir que a la guardia ahí está se queda con henry bueno lo dicho que preciso para él no hay banco de batería ok banco de batería vamos a filtrar todo para que te parió banco de baterías el inversor lo tenemos cable barra de metal y chapa metálica pequeña y ahora bueno me voy a poner los cartones a esas mierdas y volvemos porque no nos voy a poner ahí a revisar todo uno por uno bueno mis niños estoy buscando por aquí para no ir hasta la otra base y como verán encontré una sierra circular y encontré revista de agricultura enseña reciente hacer una cura para almohada bueno después la voy a leer digo buscando porque le está faltando barra de metal y chapa metálica pequeña son 5 y 4 tenemos 2 y 2 o sea no es mucho lo que nos falta pero espero poder sacarlo de aquí de donde encontramos el inversor aquella vez pasa que ya me empiezo a llevar mierdas que no debo como siempre y como es mi costumbre la cantidad de cosas la cantidad de cosas que hay menos lo que yo estoy buscando en este momento cuando no buscaba me daba esas barritas por todos lados para para chiquita por aquí o está por fuera creo que está por fuera este boludo no por dentro orgullo y prejuicio me lo llevo nos vamos a coleccionar revista revista no no que tenías ahí nada chiquitines como les va que no me dejan en paz en paz 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 todavía no voy a hacer más de electrónica hasta que no lea la revista correspondiente nada por aquí serio que no me va a dar nada esto bueno esta se hacha así porque a los supervivientes se les rompen y no obviamente no puede talar no puede talar necesito más chapas chapas metales bien 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 barras de metal cuidado 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 cuido uy casi la cago grito hijo de puta bien creo que las barras de metal ya estarían si señor una chapita más una chapita más no seas malo no seas malo dame mira otro panel solar tengo ahí chapa metálica pequeña necesito pequeña vamos por una más vamos por una más tú puedes tú puedes tú puedes barra de metal qué hijo de puta la barra de metal me vas a dar lo que yo busco chapa metálica pequeña chapa 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 metálica pequeña a ver yo sé que en base seguramente debo tener chapa metálica toma me llevo dos de regalo bueno volvemos urgente tengo todo ¿no? sí bueno a ver a ver a ver a ver a ver a ver donde colocamos este banco de baterías a 0 a ver a ver dónde debemos colocar supongo que aquí afuera ¿no? banco de baterías vamos vamos y si un poquito y bueno veamos pero un poquito colocar el banco de baterías banco de baterías colocar objeto pero carlos y se ve un poquito el banco de baterías y listo hay que meter las baterías seguramente no para el solar por el carácter de baterías que por cierto ha cagado de sed cagado de hambre y no la revisitaría a primero que tarda en conectar eso será un poquito más bueno yo pensé que era una tarea mucho más simple tenemos corriente la mitad la parte de las baterías banco de baterías el estado poner paneles no hay suficientes paneles a nivel de la batería sin baterías no cargando fabuloso creo que por acá tiene una batería creo que fuera que tenía una batería que estuvo revisando no está toda la batería de ciclo profundo toma vamos a probar con una batería obviamente tengo que salir a recolectar baterías ahora son estas del ciclo profundo como banco de baterías el estado como carácter hacemos este es el consumo eléctrico capacidad máxima con el conectados una potencia máxima el carajo y como carajo le colocó una aquí animalito de dios ahí supongo ahí está la batería banco de baterías del estado ahora sí cargando reserva de batería cero de una hora de cantar para una hora nivel de batería de 4% cargados dos horas no es el bien fabuloso bueno señores tenemos un panel tenemos un banco de baterías tenemos que meter obviamente más paneles eso puede ir trayendo de base que había y aquí también tenemos en él como es en él no me sale el nombre no me va a salir del nombre aquí en esta reserva militar en los talleres había también más baterías por lo pronto por lo pronto por aquí yo voy a traer un par de hachas un par de hachas a ver dónde las dejé voy a dejar talando de nuevo a este señorito las hachas yo traje un par de hachas hacha 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 y me ha roto bueno no la voy a encontrar ahora bueno punto número uno ya está solucionado tengo que meter más baterías obviamente porque esto no alimentamos nada más baterías y más paneles pero bueno ya de a poco la comunidad va tomando forma tenemos que empezar a copiar gente para que vengan a laburar aquí y mantener limpia toda esta zona igual tendríamos que hacer un recorrido por todo el perímetro a ver si no hay alguna otra entrada pero bueno gran avance el día de hoy para estado esta área parece que todavía no va a tener ninguna infección parece así que bueno tocan hacerse unos cuantos viajesitos a base para ir trayendo las cosas luego les mostraré un resumen de todas las modificaciones que voy a hacer aquí trataré de sectorizar lo que es armas herramientas armas de mano armas de fuego cocina mucho trabajito pero bueno todos los capítulos un poquito seguiremos progresando con el querido esta en el lab espero que se hayan divertido y bueno nos vemos en el próximo cuídense y pásenlo bien y pásenlo bien que se hace con el pez y pásenlo bien Gracias.